Porque no me dejaste ver Tu mejor versión se la diste a ver Y porque yo no fui suficiente Y ahora con alcohol me llamas pa' decirme que lo sientes Y ya te arrepentiste y ahora que andas triste Te acordaste de los besos que te di Dije nunca, debiste abandonarme Pero ahora que es muy tarde, se acabó Ya no quiero saber Y llegaron los pasadores, mi amor Y porque yo no fui suficiente Y ahora con alcohol me llamas pa' decirme que lo sientes Y ya te arrepentiste y ahora que andas triste Te acordaste de los besos que te di Y que nunca debiste abandonarme Y ahora ya es muy tarde, se acabó Ya no quiero saber de ti Altyazı M.K. Gracias.